Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy día te quiero mostrar un ejemplo más de los logaritmos. Aquí vas a aprender una de las propiedades. Yo te había explicado en el video anterior lo siguiente. Observa. Siempre un logaritmo tiene un número a quien se le toma el logaritmo. Y esta es la base del logaritmo. Ahora, una forma de resolver, y yo te había dicho, era razonar así. ¿A qué número, a qué exponente lo elevo esta cantidad? Para que me dé como resultado la que está aquí. Cuando los números son sencillos, así como tú has visto en el ejemplo anterior, en el video anterior, era fácil, pero cuando los números son así medio feitos, ya no es tan fácil deducir eso. Aquí te recomiendo que uses la siguiente propiedad. Mírala. Es la que está ahí. Dice, si la cantidad y la base del logaritmo son potencias de una misma base, mira, esta es la misma que está acá, Si es así, el resultado de todo esto, de todo este logaritmo, simplemente va a ser el cociente de esos exponentes que estás viendo aquí y aquí. Esa idea voy a aplicar acá en el ejercicio. Mira cómo lo vamos a desarrollar. Para eso, debo de usar los conocimientos elementales de las leyes de exponentes. Por ejemplo, aquí, este 2, si no se ve nada, es exponente en la unidad. Ahora, cuando tú tienes así una raíz, esto lo puedes pasar al 2 como exponente fraccionario. Así, observa. Colocas el exponente aquí y este número, que se llama el índice, lo vas a poner abajo de este 1. Así. De esa manera, estás expresando de una manera más conveniente a esta raíz. Igual vamos a hacer por acá. Este 16, tú debes de reconocerlo rápidamente, que el 16 es una potencia de 2. Es 2 elevado a la cuarta. ¿Está bien? Entonces va a quedar así. Para ir terminando, haces lo siguiente. Esto, esta raíz, también lo pasas a la forma de exponente fraccionario. El 5 se coloca debajo del exponente 4. Va a quedar así. Y de esa manera, si tú te das cuenta, lo que está aquí, tiene un parecido a la propiedad que está ahí. Observa. Ambas son potencias. Y la base es la misma que está acá. Entonces, si es así, aquí yo puedo usar la propiedad que te he mencionado. ¿A qué va a ser igual todo este logaritmo? ¿A qué va a ser igual eso? Va a ser igual al cociente de los exponentes que ves aquí y acá. Es decir, va a ser igual a un tercio entre cuatro quintos. Y de esta manera, la propiedad se encarga de destrozar la aparente dificultad que tenía este ejercicio. Esto de aquí, simplemente lo haces con los conocimientos elementales que todo ser humano debe saber. A ver, se multiplican estos, sale 5 y estos se multiplican y sale 12. Y va, ahí va. Listo. Y ese es el valor del logaritmo que me pedí. Este es uno de los ejemplos modelos que aparece en este tema de los logaritmos. Y listo. Por hoy día, eso ha sido todo. Ya te traigo más ejercicios sobre los logaritmos. Hasta llegar a lo más profundo. A lo más complicado si gustas. Ya, pero poco a poco. Me voy. No te olvides de suscribirte. Es gratis. Y mira todo lo que puedes aprender. Es un montón. Y muy valioso. Nos vemos. Chao.